Solamente nadie Y alabando Solamente nadie El camino de Dios Será La esperanza Que alumbra El camino De Dios Será Una vez Nada más Se fregarán De más Por la luz De Dios De Dios Renuncia Su Si no es Sin Pagal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!